Bueno, hasta donde yo he escuchado, hasta donde yo he escuchado el día de ayer, es que van a revisar, o sea, para qué, he escuchado al presidente regional y al vicepresidente muy cautos, ¿no? Este, he escuchado al presidente regional decir, yo soy muy metelapata, porque a veces se posiciona por el día de ayer, ¿no? Y mira, de todo esto le saco la parte positiva. Yo he escuchado también que Calín le dijo incapaz al presidente regional y ahora va a sus faldas a que lo ayude, ¿no? Miseriosa, ¿no? Claro, pero este, ¿cómo se llama? Saquemos lo bueno. Lo bueno es que, bueno, te olvidas de las cosas detrás y viene adelante. Ahora, en buena hora, en buena hora, si esto se puede hacer, ¿ya? No sé si ustedes han visto sentado ahí al señor Juan Orellana, que es el patronato ICA, nos hemos mandado llamar y estamos haciendo alguna gestión, conversaciones para hacerlo también. O sea, no se descarta ambos. No, definitivamente, ellos van caminando por allá, nosotros vamos caminando, porque siempre nos preguntan, ¿ustedes como regidores qué proponen? Ustedes dicen no y no proponen. Bueno, estamos haciendo nuestro movimiento para ello. Ya, ahora, lo que sí me llama poderosamente la atención es las declaraciones de Norita Barco, ¿no? Donde dice que el alcalde de un solo plumazo no ha podido hacer y que no necesitaba que los regidores voten. Ella ha sido regidora y debe conocer el tema. O sea, lo que me hace suponer que ya está en campaña. ¿No? A lo mejor quiere ser una vez más consejera regional. ¿Se ha apresurado de su... Totalmente. Primero pregunta y ella me puede llamar y decirme que me conoce perfectamente. Y decirme, César, ¿qué pasa? ¿Qué ha sido esto? Y yo le digo la verdad. Primero somos iqueños, segundo somos amigos y después somos autoridad. Pero el regidor Mario Bonifaz, por ejemplo, también ha declarado que el pleno del consejo no estaría dentro de su función de reaccionar un tipo de negocio. Claro, yo no puedo hablar porque no tengo conocimiento de ello. O sea, él parece saber un poquito más o tener un poco más de prensa y lo dice. O sea, él, si eso está equivocado, él va a tener que pagar con unas disculpas o con lo que sea. O sea, yo converso o hablo de lo que sé, de lo que puedo manejar. Ahí no me lo dejo. ¿Pero ha tomado conocimiento si ya el alcalde remitió todos los documentos al gobierno regional para iniciar este proceso? Yo hubiera sido alcalde. Yo hubiera ido ayer mismo con todo. No, yo no voy a conversar a esto. Me la juego todo. Si no, tiene otra opción. No, ahora vamos a ver si la reunión que vamos a tener con el presidente del patronato ICA, aunque sea un par, pues, y se la sacamos a los reportadores. Y le voy a demostrar que se puede. ¿Cómo sería usted, luego de esta oposición, aceptar la donación si es que el gobierno regional consigue traer los camiones y ponerlos en su polaridad? En buena hora, en buena hora. Pero bien claro ha dicho el presidente, el vicepresidente regional, a los dos. Yo se he visto bien cautos diciendo que hayan los informes técnicos, informes legales, y hay que ver los mecanismos. No, como bien dice el regidor Bonifaz, de que ellos pueden aceptar donaciones, sí, pero de botas, de esto, del otro, pero no pueden aceptar donaciones de uniformes militares, por ejemplo, porque no es el caso. ¿Me entiendes? Entonces, hay que revisar, hay que revisar y ver. Y ojalá que tenga a bien que esto llegue a su fin, pues, ¿no? De un lado o del otro, ¿no? Ahora, si nosotros estamos... ¿No es como lo que vamos a oponer, de repente, a que el gobierno regional pueda hacer? No, para nada, para nada, pues no tenemos injerencia ahí. Acá en nuestra casa, de la puerta para él, no tiene nada que ver. Y estamos haciendo esta gestión, estas conversaciones, de tal manera para demostrarle a ella, ya que vamos a hacer esto, a lo que llegue, y si nosotros estuviéramos a favor de destrazar, no haríamos nada. ¿Y esa gestión por qué nos hicieron antes de votar en contra de la lucha? Porque no teníamos conocimiento de que habían esos camiones a 300 euros. Ya tenemos conocimiento, entonces ya podemos tomar la vía. Lo único que estamos haciendo es subiéndonos a la carreta, a lo que hizo el alcalde, y continuar. Nada más que eso es bueno. Ahora, ¿sabes a la presencia del representante de destrazar en el gobierno regional? ¿Se está especulando de que estarían presionando de una forma a los presidentes para que no aprueben lo que sucedió en el municipio? Bueno, no sé. O sea, mira, destrazar para mí ya no existe. Según el alcalde, y es el alcalde de Inca, es el papá de Inca, es la primera autoridad, él ha dicho que ya el contrato no va. Y para mí, destrazar fue historia. ¿Hizo bien? Que hizo bien o hizo mal, eso lo va a deber el Poder Judicial y el pueblo de Inca, definitivamente. Pero la deuda continúa. Eso continúa, hay una arena, un artículo ahí que dice que cuando le causan perjuicios hay que pagar 120 mil soles mensuales sin trabajar. Por eso, si sabíamos que ese contrato está maniatado, si sabíamos que ese contrato era leonino, había que tener las personas adecuadas para tomar las decisiones y el plan B. Siempre para la guerra necesita presupuesto. Si no tiene presupuesto, gracias. Muchas gracias.